¡Hola a todos! ¿Qué tal, mis queridísimos insectos? Y aquí tenemos otra vez al señor Dinero en el Banco, que... Debo enfrentarme a la bestia encarnada, Brock Lesnar. ¡Maldita sea! ¡Qué rápido! Pero recordemos de que nosotros hicimos perder su título a Brock Lesnar para que... De esta manera, Seth Rollins se convirtiera en campeón. Y de esta manera, contra Seth Rollins, cobremos venganza. Y no solo cobremos venganza, sino también cobremos nuestro maletín de dinero en el banco. Pero no importa, yo sé que el gran Vegeta, o sea yo, puedo destruir a Brock Lesnar y a Seth Rollins. ¡No me importa quién sea el campeón! Ok amigos, entonces, vamos a tener que enfrentarnos a Brock Lesnar. De esta manera, vamos a dejar demostrado el universo de la WWE. Oye, miren, no está Seth Rollins en SmackDown, ¿eh? Eso quiere decirle que no vamos a poder canjear nuestro maletín en este programa. O si Brock Lesnar nos destroza, para no quedar tan mal, podríamos luego canjear nuestro maletín. Pero, vamos a ver cómo nos va contra la bestia encarnada. ¡Voy a destruirte en tan solo un instante! ¡Oh, oh! Esto ya empezó. ¿Y ahora qué debo hacer? ¿Cómo podría destruir a la bestia encarnada? ¡Ja, ja, ja! ¡Te engañé! ¿Creía que tenía miedo? ¡Pues toma! ¡Esto! ¡Tu propio! ¡F5! No te esperabas esto, ¿verdad? ¡Pues ya! ¡He acabado contigo! ¡Oh, oh! ¡No puede ser! ¡Se incorporó! Ok amigos, espero ganarle a Brock Lesnar. Está en modo normal la dificultad. Vamos a ir ahora que estemos a punto de ser campeones. Una vez que consigamos que Vegeta sea el campeón, voy a cambiar la dificultad del juego, ¿ok? Pero de momento, voy a... Tengo que hacer todo lo posible por no perder ante este caballazo. ¿Qué pasó Brock Lesnar? ¿No quieras? ¿Realmente poderoso? Ahora sí, cómete las escaleras metálicas. Sí, recordemos que el punto débil de Brock Lesnar es el estómago, así que tenemos que seguir golpeándole una y otra vez la zona baja. Podría golpear a Brock Lesnar con la escalera metálica, de esta manera no tendría que pelear tanto tiempo contra él. Y ya canjera y maletín en el siguiente evento. ¡Oh! ¡Me metió! ¡Unas nachas de ultratumba! Ok, sí, luego de este video, mañana pasado, subiré la carrera de Homero haciendo pareja con Roman Reigns, ¿ok? Pero primero... ¡Oh no! Pudo bloquear mi golpe, Bellita, pero yo también puedo golpear tu suple, Quincecto. ¡No me llevarás a la ciudad de los suplex! Ok, ahí le partí el rostro. ¿Y cuánto me falta para tener un...? ¡Ah! ¡Me falta nada porque ya lo tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora acabaré contigo! ¡Sé víctima, Lesnar! ¡De mi súper golpe, Bellita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y listo! ¡Hay que llevarlo al conteo! Aunque a decir verdad, no creo que con esto lo pueda vencer... ¡Pero no perdamos las esperanzas! ¡Uno! ¡Oh! ¡No sabía que eso no iba a ser suficiente para derrotar a Brock Lesnar! ¿Pero sabes algo, Brock Lesnar? ¡Aún tengo algo para ti! ¡Sí, sí! ¡Vamos a romperle! ¡Ese brazo me quedré, F! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ya! ¡Estás acabado, Brock Lesnar! ¡No te esperabas! ¡Estamos bien, ¿verdad? ¡Pero ahora te atacaré otra vez! ¡Con tu propio F! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Me está jodiendo! ¡Me revertió mi ataque! ¡Quería aplicarle el F-5 o no! ¡¿Qué es esto?! ¡Estoy a punto de perder! ¡No! ¡Nunca perderé, Brock Lesnar! ¡Y mucho menos ahora que Venguette está a punto de convertirse en el campeón! ¡Muere! ¡Ah! ¡Quería aplicarle el pisotómbata a insectos! ¡Pero este niñato me bloqueó mi ataque! ¡Oh! ¡No me digas que me está llevando a la ciudad de los suplex! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡No puedo salir de este ataque, huevón! ¡Ah! ¡Venga, Venguette! ¡Oh! ¡Pero no voy a contar! ¡No voy a contar! ¡Y no voy a contar, Brock Lesnar! ¡Porque tú aún no me has ganado! ¡Oh! ¡Y ya estoy harto de esto! ¡Brock Lesnar está sacando muchísima ventaja! ¡Ah! ¡Le destoce! ¡Otra vez ese rostro! ¡Que de hecho ya lo tiene bastante ensangrentado! ¿Con qué movida podría vencerlo? ¡Ok! ¡Tú lo has pedido, Brock Lesnar! ¡Te destruiré con tu propia movida! ¡F-5! Aunque no sé qué nombre ponerle a esa movida, pero... ¡Ya he ganado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡No sólo vencí a Brock Lesnar, sino que también lo he humillado! Y ahora vamos a recordar los mejores momentos del combate... ¡Oh! ¡Aquí llevaron a Vegeta a la ciudad de los suplex! ¡Miren cómo queda en el tercer suplex! ¡Vegeta queda hecho mierda! Ahora lo van a ver... ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Oh! ¡Me han acabado! No, pero... ¡Felizmente pudimos salir de ese conteo! Pero creo que si hubiéramos sido víctima de un F-5... Eso hubiera sido más jodido todavía... Así que antes de que Brock Lesnar nos aplicara esa movida... ¡Nosotros sorprendimos con este grandioso F-5! ¡Destruye insectos! Y el conteo de tres llegó... ¡Uno! ¡Dos! Y tres Y ahora sí, Universal de la P-W-W-E... Cada vez estoy más cerca de convertirme en su campeón... Y no les quedará de otra que amarme, respetarme y besar mis botas... Ok, quería caer mi maletín en SmackDown... Pero Seth Rollins no tuvo ninguna pelea en este programa... Así que espero que en el siguiente evento... O en el siguiente SmackDown... Ya esté Seth Rollins, ¿no? Para sorprenderlos y de esta manera vengarnos. De ese insecto... ¡Mmm! ¡Qué bien me veo! ¡Oh! Miren, atención... Ha sido de posición... Ahora soy en el puesto número 8... ¡Ja, ja, ja! Como si me importara la posición en la que me encuentre... Ya saben que con el maletín de dinero en el banco... Podemos ser campeones... O pelear... O atacar al campeón en el momento que nosotros querramos... Y como les dije... Seth Rollins no estuvo en este programa... Pero ni crea que se va a escapar... ¡Del gran Vegeta! ¡Oh, vean! El próximo evento... ¡Es Healing Assail! ¿Se imaginan de que Vegeta... Canjee su maletín contra Seth Rollins en este evento? ¡Sería épico! Como pueden ver... Si veo en el puesto número... ¡Pfff! Ni me veo... ¡Ah! Estoy al final en el 8... Y tengo que pelear contra el goñón de chocolate... ¡Ah! ¡Qué aburrido! Ya le he pateado ese trasero negro... ¡Muchas veces! Pero ahora veamos... La cartelera de Healing Assail... Tiene que estar Seth Rollins... Sí o sí... ¡Oh, miren! El primer combate... Es una lucha en parejas... Luego... Batista... Tendrá que enfrentarse contra... Big Caballo Chris Jericho... El Big Show vs. Seamus... John Cena vs. Rusev... Eh... Lesnar vs. Danielito Bryan... ¡Y aquí está! El campeón... Seth Rollins tendrá que defender su título contra... La víbora Randy Orton, eh... ¡Ah! Espero que la víbora... No venza a Seth Rollins... Así que... Antes de que eso pase... Vamos a canjear nuestro maletín... Atención... Puedes canjear tu maletín... De Money in the Bank... O hacer una interferencia normal... ¿Qué quieres hacer? Llegó el momento en el que yo... Me vengaré de Seth Rollins... ¡Canjear! ¡Oh! Es la primera vez que voy a ver algo como esto... Así que... Vamos... A canjear esto de una buena vez... Ya no puedo... Esperar más para ver... Ese cinturón... En la cintura del gran Vegeta... Pero creo que primero tenemos que pelear con Mark Henry... Y... Ah no... Ya está... Oye Seth Rollins... ¿Escuchas esta canción? Pues sí... Soy yo... Y he venido a patearte el trasero... Vamos a ver tu hijo de puta... Toca rápido esa campana... Y ahora verás... Voy a vengarme... Muere... Sé víctima de mi super... Bueno... No... Mi super golpe Vegeta... Aún es muy pronto... Pero yo debería... ¡Oh! Miren esto amigos... Sí... El cuerpo... El cuerpo... El tonto cuerpo de Seth Rollins... Está... Muy dañado... ¿Ah? ¿Pero qué? Si estás... Totalmente hecho mierda Seth Rollins... Porque aún sigues levantándote... No te aferres a ese título que es... Mío... Solo... Mío... No... 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 Ok... Miren... La estamina de Seth Rollins... Está... Totalmente nula... Y quiero que vean el cuerpo... Hay una parte... Donde... Acá está... Miren, 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 miren... Miren esto... Todo está rojo... Ja, 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 ja... Es imposible de que así... Con ese cuerpo maltrecho... Pueda vencer... Al gran Vegeta... Y ahora... Voy a seguir... Castigándolo más y más... Y una vez... Que tenga el super golpe... Vegita... O el pisotón mata insectos... Estoy seguro... Que acabaré... Con este... Campeón de porquería... Ok... Voy a romperle... Voy a tratar de humillar a Seth Rollins... Aunque... Bueno... A veces porque Vegita es algo fanfarrón... Falla en sus predicciones... Y falla en sus combates... Pero no... Ahora sí verás... Seth Rollins... Te atacaré... Con tus propias movidas... ¡Muere! Ja, ja, ja... Yo... Estoy muy cerca de convertirme en campeón... Y ahora verás... Voy a lucirme... Y te mataré... Con mi super... Técnica de volar... ¡Muere, Seth Rollins! ¡Muere! Miren esa hermosísima plancha... Pero llegó el momento de... Ja, ja, ja... Acabar con esto... ¡Chic, chic! Sé víctima... Seth Rollins... De mi super... Golpe... ¡Vellita! Ya he ganado... Sé que lo he hecho... Y ahora... Verás, Seth Rollins... Acabaré contigo... O pude haber aplicado el pisotón... Mata insectos... Pero no... Fue demasiado rápido eso... ¡Quiero humillarte, Seth Rollins! ¿Cómo te atreviste? ¡Muere! ¡Pisotón mata insectos! Y ahora vamos a recordar este hermoso finisher... Y sería épico, ¿no? Sería épico que... Ganemos... Con esa... Movida de Seth Rollins... ¡Cuenta, árbitro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Lo he conseguido! ¿En dónde están ahora, autoridad? ¿Ya vieron? Nadie puede con el gran Vegeta... Pude vengarme... De este maldito insecto... Y ahora... Ese título... Solo me pertenece a mí... Esta fue la mejor manera de humillarte... Estuvo muy emocionante este combate... Bueno, aunque fue algo corto... Solamente fue una intervención... Canjeamos el maletín de dinero en el banco... Y ahora sí, miren esto... ¡Qué hermosa imagen! ¡Sí! El campeón peso pesado... Es... El príncipe Vegeta... ¡Ah! ¡Ya lo he conseguido! ¡Insecto amarillo! ¡Ya ves! Que yo también... Pude convertirme en el campeón de la WWE... ¡Ay, Vegeta! Pues yo fui el campeón del año pasado... Y seguramente... En algún evento... Nos tendremos que topar las caras... ¡Te reto a una lucha de campeón vs campeón! ¡Ah! Pero que cosas dices... Un guerrero como yo... Jamás podrá rebajarse... A pelear con un insecto amarillo... ¡Oh! Ok, amigos... Vegeta... Eh... Se convirtió en campeón... Estuvo... Increíble... Pensé que... Pues íbamos a ver... Como a Seth Rollins le ganaba a Randy Orton... Hablemos de lo que ha pasado esta noche, Vegeta... Eres el nuevo campeón pesado de la WWE... ¿Cómo te sientes? La verdad es que nunca pensé que te convertirías en un campeón insecto... Y recuerda algo, Golfa... Te dije que iba a violarte, ¿no es cierto? Ok, tenemos cuatro respuestas para esta niñata... Ahora somos campeones... Y tenemos que coger la mejor respuesta... Intento hacer lo mejor posible... Soy una bestia... Son todos unos perdedores... Todavía no creo que sea campeón... Bueno... Son todos unos perdedores, voy a decir... Estás ante el nuevo campeón de la WWE... Asúmelo, perra... Vas a tener que ver esta cara... Con el título por mucho tiempo... Nadie está a mi altura... Para poder quitármelo... Lo siento... Pero yo... Soy el futuro... Y ahora sí... Fájate los calazones... Que te voy a dar lo tuyo, putita... Esto es todo, amigos... Y ahora... ¿Quién podrá parar a Vegeta? Ok... Me parece que con el maletín de dinero en el banco... Hemos logrado que Vegeta se convirtiera en campeón... Muy rápido... El año pasado no había esto, eh... Bueno... No me topé con estas escenas el año pasado... Tuve que ganar muchísimas peleas... Para convertir a Homero en campeón... Pero aquí con Vegeta... ¡Lo logramos! ¡En tan solo un segundo! Y aquí tenemos a nuestro caballo... Portando el título de la BW... BW, eh... Ahora sí... Desconozco totalmente lo que vaya a pasar, eh... Eh... Autoridad... No ha entrado a jodernos... Me parece algo raro... Pero... Eh... Vamos a ver qué pasa ahora... ¿Qué? ¡No jodas, huevón! ¿Vieron? ¡Ah! Ahora voy a tener que enfrentarme... A Mark Henry... Y en el mismo evento... ¡Healing a Cell! ¡Ah! Pensé que al convertirme en campeón... Ya iba a descansar... Pero seguramente esto es sobre la autoridad... Y tengo que defender mi título... ¡En el mismo evento! ¡Ah! Pero vean... Esto viene bien porque vamos a... Poder mirar... La entrada del gran... Vegeta... Y ahora portando... Su cinturón de la BW... ¡Así es! ¡Mírenme, insectos! ¡Otra vez! ¡Vengo a presumirles! ¡Mi gran motocicleta! Bueno... La verdad es que no pensé... Que íbamos a ver la entrada de Vegeta en este video... Es por eso que no la edité... Pero creo que esta entrada... Nunca tenía que cambiársela... Me gusta mucho... Algunas personas no saben... He leído en los comentarios que esta entrada... Piensan que es de un luchador... Pero no... Esta entrada tenía antes el Undertaker... Cuando era el American Badass... Pues era un motociclista... Rockero o algo así... Y bueno... Es por eso que... Esta entrada está puesta aquí en el juego... Y ahora... ¡Vean esto! Yo soy... El gran campeón... De la BW... Y también... El príncipe de todos los Saiyajines... ¡Ah! Miren... Está bajando la celda... Esto quiere decir... De que voy a tener que pelear con este gorila de chocolate... Dentro de una celda... Pero yo... ¡No le temo a nadie! ¡Oh! Me sorprendió... Quise decir... Me bloqueó mi super golpe, Bellita... Pensé que... Era más poderoso ahora... ¡Ja, ja! Ahora sí... ¿Qué te pareció eso, negro? ¿Acaso... Crees que tenga lo suficiente... Para quitarme mi cinturón? No lo creo... Mejor será... Que te destruya en tan solo un segundo... ¡Toma esto! ¡Muere! Eres... Muy gordo... Y muy lento para mí, Margenry... ¿Ah? Se escapó... Ya veo... Me tienes miedo, ¿verdad? Pero aquí... Voy a romperle las piernas para quitarle movilidad... ¡Ay, no! Ahora sí... Me agarró... Y no pude bloquear este ataque... ¿Qué es? ¡Aaah! ¡No! Le rompieron la espalda a Vegeta... Pero ni creas... Que voy a dejar esto así... Ahora mismo acabaré contigo... Y listo... Esto fue suficiente para ti... Uno... ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Te sigues resistiendo? ¿Acaso quieres morir? Pues lo haré... ¡Ay! Creo que esa patada... No le causó daño a Margenry... ¡Ah! ¡Suéltame! No me toques con tus sucias... Y negras manos... ¿Cómo te atreves? Ahora sí... Acabaré con tu vida... Vamos a sacar una silla... Para acabar con la vida de Margenry... De una buena vez... No tengo que perder tanto tiempo... ¡Ay! Me quitó mi juguetito... ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Votó... Como una... Bolsa de basura... Nuestro gran campeón... Vegeta... ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Qué tiene pensado hacer hoy? ¡Oh! Le metí un cocachazo en el cerebro a Vegeta... ¡Ah! Solo espera que me incorpore... Y verás... ¡Maldito! Ahora sí... Ya me hiciste enfurecer... ¡Ay! No puedo, huevón... No puedo hacerle llaves... Con facilidad a Margenry... Es que... Este insecto... Es muy pesado... Así que... Mejor acabaré con él... Con mi super silla... Primero... Voy a destrozar... Su horrible rostro de aborto negro... Para después... ¡Ah! ¿Cómo te osas? A malograr mis planes, Margenry... Hoy no puedo... No puedo aplicarle llaves con facilidad... ¡Ah! No me dejarás en ridículo, Margenry... Así que... Primero... Te romperé la espalda... Y las piernas... Y luego... Te daré... Un gran silletazo... En toda... La cabezota... ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno... Este silletazo... Me parece que ya dejó... Fuera de combate a Margenry... Ah, pero se me acaba de ocurrir una... Muy buena idea... Vamos a sorprender a Universo de la BW... Con esta super movida... Con esta super movida... Técnica de volar... ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y el cuerpo de Vegeta... Chocó contra la silla... ¿Por qué te mueves, Margenry? ¿Por qué lo haces? Bueno... Te aniquilaré con él... ¡Oh, no! Se paró... Y ni siquiera me dio tiempo para aplicar el... Super golpe Vegeta... ¡Pero miren esto! Va a ser... Más extremo... ¡Pisotón! ¡Mata insectos negros! Y con la silla... Esto fue... Suficiente... He ganado... Uno... Dos... Y... ¿Qué? ¿Pero por qué, huevón? ¿Cómo puede... Margenry... Resistir a un pisotón mata insectos... Reforzado en una silla... ¡Ah! ¡Maldito! ¡Ah! ¡Deja... De... Tocarme! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Rompieron el brazo de Vegeta! ¡Ay! ¡Está usando cubrir! ¡Ja, ja! ¡Qué tonto que eres, Margenry! Yo... Jamás perderé... Y mucho menos... De esta manera... ¡Oh, no! Estoy... En peligro... ¡Ah! ¡Largo de aquí! ¡Ah! Y ahora sí... Esto será... Finiquitivo... ¡Pedigree! ¡Oh! Le rompimos otra vez el rostro contra la silla... Ya... No jodan, huevón... Es imposible... Nunca podrá... Nadie resistir todo ese castigo... ¡Eh! ¡Oh, no! Se sigue levantando este cuero de chocolate... ¿Pero por qué lo hace? ¡Ah! ¡Ah! Bellita sea... Me estás haciendo enfurecer, Margenry... Así que... ¡Chic, chic! ¡Muere de una vez! ¡Con mi super... ¡Golpe! ¡Bellita! ¡Ja, ja, ja! Muy bien... Esto fue... Todo ahora sí... Pero... Creo que... Mejor... Voy a humillarlo con mi super técnica de volar... Hace un momento no le salió a Vegeta ese ese gran... ¡Ay, no, no, no! Se está incorporando Margenry... ¡Ten cuidado, Vegeta! ¡Ten cuidado, Vegeta! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Jamás! ¡Nadie me quitará mi cinturón! Y ahora vamos a recordar los mejores momentos... Este pisotómata insecto fue epiquísimo, ¿eh? Me encantó como destrozamos el rostro de Margenry contra la hermosa silla que había metido al ring... Pero sorprendió Margenry, ¿eh? No es ningún paquete... Bueno, sí es un paquete, pero no lo es tanto... Puede resistir bastante castigo... Pero era imposible de que resistiera esta nueva movida... ¡El ascensor mata insectos! ¡Es descomunal! Aunque obviamente, como ustedes ya saben... Cada cierto tiempo voy a ir cambiándole las movidas a Vegeta... Y ahora que es campeón... Pues a veces merezca... Finisher un poco más llamativos o un poco más impactantes... Así que, bueno amigos... Hasta aquí voy a cortar este video... Pensé que la autoridad iba a entrar a joderme... Pero me parece que no lo va a hacer... Vamos a ver más adelante... Qué le depara en el modo carrera a Vegeta... Y contra quién tendrá que defender a su título en el siguiente video... Muchísimas gracias por haber visto este nuevo capítulo... Muchísimas gracias también por estar esperándolo... Ahora sí me despido... Cuídense mucho... Y ya nos vemos... Hasta la próxima... Adiós... Ah, verdad... Y antes de irme... Me parece que Vegeta, ahora que es campeón... Pues... Tiene muchísimo poder... Y llegó el momento de hacerle caso a ustedes... Me habían dicho de que... Le cambiara la dificultad al juego... Y es lo que voy a hacer, ok... Lo bueno que tiene el modo carrera en este nuevo juego... Es de que sí podemos hacer sanar a nuestros oponentes... Y también podemos hacer que... Ah, miren... Atención... Ahora te encuentras en una rivalidad con una superestrella misteriosa... ¿Quién será? ¿Quién será ese insecto? ¿Qué quiere arrebatarme mi título? Pero como les había dicho... Vamos a cambiar la dificultad del juego... Si se puede hacer en este nuevo juego... Aquí entramos a opciones... Dificultad... Fácil... Normal... Difícil... Y leyenda... Voy a ponerlo en difícil... Para ver cómo me va... Si estando en difícil... Los combates... Siguen siendo fáciles... Voy a poner la leyenda... Pero de momento... Voy a ponerlo en difícil... Porque Vegeta... No tiene muchos atributos todavía... Ahora sí... Vamos a dejar esto hasta aquí... Cuídense mucho... Y como les dije... Ya nos vemos... Hasta la próxima... Adiós... Adiós...